¡Fuego! 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 Convocamos a estas sentadas para última medida porque ya tomamos, ya hicimos muchísimas notas, muchísimas cosas, pidiendo una respuesta con esto, con todas las problemáticas que hay. ¿Cuáles son las problemáticas? Las problemáticas que hay, los baños no pueden funcionar de esa forma, no hay limpieza, las mochilas no andan para tener la cadena, el agua viene y se va, y es una problemática desde el año 2011 esto, las ventanas, no hay ventanas, yo me acuerdo que el año pasado los chicos tapaban con cartones las ventanas para no moverse de frío, en esas posiciones no se puede estar, los talleres, hay talleres que no están bien ventilados y se trabaja con productos tóxicos, se trabaja con productos tóxicos y no puede ser de que no estén andando los disfrutores. Del secundario somos 320 alumnos, de la noche casi prácticamente lo mismo, en total seríamos como más de 500 alumnos y hemos convocado las sentadas porque, bueno, todos los problemas que tiene la escuela, la jornada iba a ser más cultural para mostrar lo que hace la escuela de arte, por eso, en la puerta están expuestos todos los trabajos de los chicos, y bueno, no sé, los talleres tienen toda la orientación artística. O sea, esto iba a ser una jornada este tiempo y se convirtió en una protesta ahora? No, la iniciativa, digamos, era que nos den una solución a todos los problemas que nos venían planteando. Nosotros tenemos cuatro talleres que son de pintura, de grabado, de escultura y de cerámica y se tiene una carga horaria práctica de muchas horas, los chicos están desde las 7 y 45 de la mañana hasta las 6 y media todos los días y después viene el turno de profesorado que también se hace a la noche y bueno, la Tecnicatura. El edificio realmente no es lo que necesitamos porque no somos una escuela cualquiera. Este año cumplimos 101 años de funcionar como Escuela de Bellas Artes. Somos una de las escuelas más antiguas de la Universidad Nacional de Tucumán y estamos en estas condiciones y no tenemos edificio propio y no se nos da una respuesta. Gracias. 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 Gracias.